Perfecto, joder. Mira la sensibilidad como la tengo. ¿Pero por qué se va la sensibilidad a la mierda? No lo entiendo. A ver, si me subo en el... Espérate, si me subo en el coche a lo mejor se me pone mejor o qué. Vamos a ver. Se vuelve loca la sensibilidad, no lo entiendo. ¡Uala! En el 1, ¿qué dice? ¿Cómo coño se ha puesto en el 1? Ah, puede ser que se haya bugueado por la mierda la silla esta. Ahí, me cago. Voy a probar una cosa, ¿vale? ¡Gallinita! ¡Coño! ¿Cómo corre el bicho? ¡Ay, o coño! ¡No, no, no! Es que voy a ver si... ¿La podré meter aquí dentro? ¡Ay, que no la puedo poner ahí! ¡Uno! ¿Steve? ¡Se llama Steve! ¡Me cago en la lesión! ¡Ah, qué bueno! ¡Me encanta, de verdad! ¡El pollo se llama Steve! ¡Hostia, me encanta! Me tengo que hacer lo de los pollos, de verdad. Me tengo que traer... Tengo que volver aquí y llevarme el pollo Steve. ¿De qué he chocado? ¿Con la gallina? No, ¿verdad? Hasta ahí la torre, vale. ¡Hostia! Ah, vale. Ah, vale. Que eso es un campamento. Y esto... Otra torre de... Por suerte, aquí adentro de eso no me hace nada. Mira, ahí hay otro quad. A ver. Vale, se está lamiendo. Voy a mirar... Por si acaso aquí esto... Mira. Vale, no, digo, por si acaso hay una ampliación de inventario. Vale, despacito. Despacito, ¿vale? Bueno, entonces, para llevarme el pollo, ¿cómo lo hago? Si tuviera sitio en el... En el... En la furgoneta, ¿me la podría llevar? No lo sé. Hola, este tiene cocina y todo. Joder, este mola más que el otro, ¿eh? Qué lástima que no se puede uno llevar esto. ¡Oh! ¿Qué dice? ¡Hostia! Que me puedo llevar esta caja. ¡Qué guapo! ¡Ay, Dios! Vale. ¿Qué tengo en la manía? Y la taquilla está mola un montón también. Me lo puedo llevar todo. Joder, me lo puedo llevar todo. La cama es igual que la mía. La hornilla no me lo voy a llevar. Esto va a estar vacío. No, pues no está vacío. Esto no sé. No, digo... Si me lo pudiera llevar... Hostia, que me llevo un montón a cocina en la casa que no vea, ¿eh? Que, por cierto, me gustaría montarme una cocina. Porque ese... No me voy a llevar el otro este, ¿vale? El... ¿Cómo se dice esto? El M4 no me lo voy a llevar. Tengo un casa un montón. Bueno, casi en la furgoneta también tengo. Me voy a llevar otra ganzúa. Me la he llevado ya. Todavía no sé para qué sirven los platos de porcelana. Oye, de comida ni tan mal, ¿eh? De comida ni tan mal. Ah, vale. Pero que esto no sirve para guardar nada. No, no, no. La bola del mundo. Voy a probar a ver si me la puedo dejar en el coche. Bueno, eso sí. El oso me deja, claro está. A ver, si no me dejo la silla, yo dudo que esto me lo deje también, ¿eh? Pero bueno. Vamos a intentarlo. Aquí ni nada más, ¿verdad? No tiene pinta. Ya, me encantaría venir aquí y llevármelo todo, de verdad. Ah, sí. Vamos a ver si se va. No. Uh, no, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Espérate, que me da un lío. Eso me gustaría revisarlo, pero está el oso ahí en medio. Y no os quiero molestarle. No parece que haya nada interesante. Yo que sé, arriba lo mismo hay algo, pero no lo sé. Es que está el oso ahí en medio. Es que no quiero yo arriesgarme. A ver, vamos a hacer una cosa. Vámonos para casa. Y me quiero terminar de construir lo que es el Black Smith, ¿vale? ¿Podré salir por aquí? Aquí se ve un camino. ¡Otro oso! ¡Hala! ¡Joder, dos osos! ¿Qué dice? Pero es que no vi nada. Ahí hay otro asha. ¡Me cago en la leche! Pues sí que han salido. Han salido osos para aburrir, ¿eh? Venga, sube, sube. A ver, nos metemos aquí. ¡Hostia, espérate! Esto está demasiado alto para el garaje, ¿no? No lo sé, espérate. Vamos a probar. No, no, no. Está perfecto. Uh, espérate, espérate. Pero que no veo. Vale. ¡Hala! En casita. Ok, estoy agachado. ¡Hulo! A ver, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Estío, está topetado. Estoy, vamos, petadísimo. ¿Y por qué no me cabía más? Si no me lo hubiera traído todo. Me cago en la leche. A ver, ahora encuentra tú el martillo por donde está. El martillo lo metí yo por aquí. Y nada más que me he encontrado un puñetero martillo, ¿eh? ¿Dónde he metido yo el martillo? Aquí está. Voy a terminar el Black Smith del tirón. Bueno, esto lo ordenaré cuando no tengan nada que hacer, ¿vale? A ver, dije yo... Hostia, espérate. No sé si me cabrá. Voy a quitarme esto del medio. Me estoy comiendo un plástico. Literalmente me estoy comiendo un plástico. Que al final no alimenta nada. A ver, yo creo que me cabe todo. Uy, a lo justo. Uy, se me cae el moquillo que no veía. Y no estoy resfriado, ¿eh? No estoy ni resfriado. Y sin embargo se me cae todo el moquillo. Un segundo. Mientras que esto está haciendo así me limpia el moquito. Black Smith hecho. Ala, anda que no. Ahora sí puedo hacerme lo que son los lingotes. Ay. Me puedo hacer aquí los mart... Dime que puedo hacer martillo, ¿verdad? Sí. ¿Cuatro lingotes un martillo de mierda? ¿Qué dice? Hostia, no me puedo fabricar esto. Ay. ¿Esto es hierro? Lingote de... Iron, sí. Vale, vale. Hostia, voy a tener que irme a la mina, ¿eh? Vamos a tener que ir a la mina. Pues me gusta. Me gusta como lo he puesto esto aquí. Vamos a tener que ir a la mina, ¿eh? Vale. Vale, pues... Vale, vale, vale. Vale. Sí, yo creo que me daría tiempo. Pero vamos, que tengo el... Vale. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a sacar todo lo que tengo aquí en el coche. Lo voy a ir dejando por aquí. Y ya lo pondré mejor, ¿vale? Ya sé que Rigo usa a veces, ¿vale? Y me da mucho coraje. ¿Vale? Ah, por cierto. La mesa... Me voy a terminar fabricando yo uno, ¿vale? Joder, ya lo sé. Me la voy a terminar fabricando yo. Porque las mesas que me encuentro por ahí son una mierda literal. Pues, vale. Dame un segundito. Me quito las cosas que tengo en el inventario. Lo que tengo aquí dentro de la furoneta. Y ya por la mañana nos iremos a la mina. Ala, ya está todo limpito, ¿vale? Me he dejado el hueco este aquí en medio. Por si tengo que llevarme alguna silla más. Y lo he puesto aquí en medio. Y esto se ha puesto torcido. Bueno, ahí te queda. Me da igual. Bueno, a ver, voy a coger comida. No he ordenado nada, ¿vale? Tengo las taquillas llenas todavía. Y no he puesto nada como debería. Vale. Ah, vale. Iba a coger comida. Tengo comida bastante por ahí guardada, ¿vale? Y voy a llevarme esto aunque sea. Aunque esto es una mierda, pero bueno. Vamos a llevar nuestra... Vale. A ver, son las cuatro. Es temprano todavía. Ah, bueno, espérate. Mira, ya he puesto que es temprano. Voy a ir quemando... ¿Dónde están los cuchillos? ¿Dónde están los cuchillos? Vamos a ir quemando cuchillos. Vamos a comprobar esto. No, esto no se puede quemar. Vale, pues entonces... Espérate, ¿cómo se hacen los engranajes? Ah, vale. Cuatro lingotes, ¿qué dice? Ya. Un lingote. Dos lingotes. Y tres lingotes. A ver, lo suyo sería que los machetes también se pudieran hacer, ¿eh? Vale. Eso sería lo suyo. Aquí tengo que terminar haciendo algo. Porque tengo aquí un hueco a la jarta, guapo. Pero bueno, ya eso será en otro momento. Vamos a soltar el machete, que es una mierda esto de no poder quemar el machete. Y ya sé que cuchillo que me encuentre, pa' la saca. Lo mismo tengo por ahí de cuchillo, yo qué sé. Bueno, me lo he dicho. Voy a comer. A ver, vamos... Sí, vamos a comer. Vamos a... ¡Qué bonito! Qué lástima que no se pueda poner cuadro en este juego. Sería guapísimo. Vale, eso voy a comer. Vamos a dormir. Espérate, Coré. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a dormir primero y cuando sea de madrugada entonces comeré. ¿No ves? Menos mal que he optado por hacer lo de las comidas como lo estoy haciendo. Comiendo literalmente por la noche. Porque si no, es que no aguanto. Es que no aguanto. Y no voy a comer nada. Beber no, porque bebida tengo bastante. Así que no me hace falta. A ver, tengo de todo. Llevo la palanca. Espérate, munición. Sí, creo que tengo munición. Aquí tengo 8 balas. Aquí tengo 23. Vale. Tengo lasha, tengo la palanca. Tengo esto limpio y tengo... Tengo... Archivador y pa' burri. O ahora lo he dicho. Vámonos para la zona del... No. Vámonos para la zona del... ¿Cómo se dice esto? De la mina. A ver si encuentro por ahí algún lingote de hierro. O alguna... Piedra de hierro. En la mina estamos. No me gusta el clima este tan... Tan cambiante que hay en este juego. A ver, vamos a mirar por... Polvora, ¿no es? Sí. Pero yo me acuerdo... Que me encontraba por aquí un montón. Bueno, un montón. A ver, no voy a exagerar tampoco. Me encontré bastante... Eh... Piedras de esto. Pero esto no es. Esto no es hierro. Esto es... ¿Azufre? Sí. No, aquí no me encontré uno de estos. Tiene que dar su bota, ¿no? Ah... No. Esto es arcilla. Yo creo recordar que me llegué a encontrar... En la temporada pasada... Alguna piedra de... De hierro, creo. Si no me... Si no recuerdo mal... Yo creo que era de hierro... De algo... Algo interesante era. Vamos a ver aquí arriba. Que sé. Pero ahora es que me estoy... Me encuentro una cantidad de mierda esta que no vea, ¿eh? La cinta me... No sé ni para qué la cojo esa. No la voy a coger siquiera. Ah... Bueno. Pues no. No voy a tener la suerte de encontrarme... Ninguna piedra de esta. Y entrar en la mina me da mal rollo, ¿eh? Todavía no recuerdo para qué mierda servía esto. ¿Se podrá fundir? Me lo voy a llevar por si acaso. No creo que se pueda fundir eso. Pero por si acaso. Voy a llevarme otro más por si acaso. A ver, pues mirá. Bueno, para abajo. ¡Uy! Que medio caí. ¿Qué hora, eh? Las 8 de la mañana. Si acaso. Esto de aquí no se podía abrir, ¿verdad? No creo. Sería guapísimo poder abrir esto. No vea la que lía. No. 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 Scrap metal. De alta calidad. Es que sé. No sé yo si pudiera servir para algo. Es que no sé para qué servía eso, ¿eh? Tengo ni idea. Porque esto de aquí. Esto sí se puede fundir. Amigo. No. Hostia. ¿Podría obtener hierro de esto? Porque de esto obtengo lingotes normales. Creo yo que son. Amigo. No había yo caído en eso. Me da mal rollito entrar ahí dentro, ¿eh? Porque. Cuando entré. En la temporada anterior. Había un bug. Y morí. Eso sí. La siguiente vez no morí. Pero no tengo. Munición bastante. 23 balas. Bueno. A lo mejor. A ver. Tengo un poquito de curiosidad. Aquí parece que hay un camino que sube para arriba. O no. Bueno. A lo mejor hay algo por ahí arriba, pero no lo sé. A ver. Vale. Voy a soltar cosas en el coche. Y vamos a entrar en la mina. ¿Esto tiene? No. Parecía que tenía. ¿Esto sí tiene una rueda? Guaja. ¿Cuánto tarda? Diez minutos. Vale. Porque ya en casa tengo dos ruedas. Con estas ya son tres. ¿Habéis visto cómo se suman? A ver. Vamos a soltarlas aquí. Vale. ¿Estamos limpios? Sí. Vale. Vámonos para adentro. Digo yo. Oste, lingote. No caerás a breva. Espérate. Que no sube nada. Yo me subo aquí encima, ¿eh? A mí no me... Me dejan de rollo. Total. Aquí abajo ni nada. Y por aquí fue por donde me caí yo. Lo malo es que... La batería de la linteña... No está muy allá, ¿eh? Al 50%. Bueno. Parecía algo. Según recuerdo había bicho por... No sé. Creo que había el bicho por ahí arriba. Por aquí no había, creo. No. Una venda. Otra olla. El calister. No hay nada más. Voy a llevar. Esto tiene pinta de ser algo... Algo a algo. De todas maneras... Aquí era donde yo encontraba el pico, ¿verdad? ¿Han cambiado? ¿Se lo han cambiado? ¿Qué está ahí? Che, que no lo había visto. De verdad que no lo había visto. Corra... Corra... Saco... ¿Los saco para qué sirven? Si al final no se puede... No se puede construir lo que es el taller. No digo nada. ¿Se lo han... ¿Se lo han cambiado? ¿Se lo han cambiado? Vale, guay. Vale, estoy muy tenso, ¿eh? Porque me estoy quedando sin munición. Uf, perdón. Una patata. Ahí, vale. Uy. ¿Y el otro? ¿Y el otro no está? Mira, me pasa de... No me llevo la papa. Es un tío, ¿no? Bueno, un tío, un bicho. Once balas. Joder, es tan tieso esta gente. Es que no se escucha nada, ¿eh? Hierro. Guay. Pobre... Pico. Vale. Esto es... No sé. Vale, ahí no hay nada. Vale, es que estoy muy tenso, ¿eh? Estoy muy tenso. Y esto es... ¡No! Esto es algo, ¿no? Es que hago un tu padre. Tengo que probar si esto es algo o no es algo. Me quedé sin bala. Hostia. Yo me confío... Claro que aquí hay... Gracias. Hostia. Creo que hemos dado una hostia, ¿no? Pintura, pintura... No me interesa. Yo lo que no quiero es quedarme a oscura, ¿eh? Vale. Lápiz. Vamos... Cógelo. Vale. Voy a comprobar que la mierda esta... No. Ok. Ah, otro silenciador era, ¿no? Y esto era... Vale. Munición no... No. A ver, vamos a ir andando un poquito más ligero. La flecha no me la voy a llevar. De la pistola. Bueno, vale. Y... Otro silenciador, creo. Más munición del rifle, ¿vale? Vale. Estoy ahora mismo muy tenso, muy tenso. Pintura, pintura. No sé si me estaré dejando algo. Quizá me esté dejando cosas, ¿vale? Pero es que no quiero quedar más oscura. Vale. Me voy a ir agachadito, por si acaso. Sirve para algo esto, el agacharse. Vale. Esto aquí está bien. Este no tiene nada, ¿no? A ver. Voy a comprobar a ver si esto tiene algo. Ah, cobre. Y esto no. Bueno. Entonces esto también es cobre. Y esto será... ¿Hierro? Es que no sé. Voy a prever. Voy a probar, ¿vale? No. Sal. Vale. Pues entonces, nos vamos. Vale. Antes de que spawnee otra vez los bichos, nos largamos. ¡Hala! ¡Uf! Hostia, he estado muy tenso, ¿eh? Y me ha dado una hostia, ¿eh? No me he dejado... No sé cómo me ha dejado. Me ha dejado un poquito tocaillo. ¡Hala! ¡Vámonos. Me voy para casa. Del tirón. Ya hemos cumplido la misión, que era obtener hierro. Punto. ¿Lo cuánto de hierro tengo? Bueno, de hierro nada más que tengo uno. Bueno, nada más que necesito un lingote, ¿no? No. Hostia, de verdad. Me ha puesto... A ver. No sé ni cómo conducir. Vale, mira. Voy a dejar el capítulo aquí ya, ¿vale? En el próximo ya estaremos en casa. Pondré la... A quemar... Voy a ver si puedo quemarlo... El metal este de... De alta calidad. A ver si lo puedo quemar. Y... De todas maneras, pondré a quemarlo de... En la... En la piedra hasta de hierro, ¿vale? Pero ya eso... Cuando estemos en casa. ¡Ay! Ya sabéis. Si os gusta, dale like, comparta y suscríbete para más. Y nos vemos en la siguiente aventura. De mi survival. ¡Adiós! ¡Ay! ¡Qué maestrillo! No, 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 no.